La Fundación CI Bahía de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana vuelven a ofertar cursos en los que los nuevos emprendedores pueden formarse en distintos ámbitos. Son gratuitos y se van a celebrar en el Museo de Chiclana entre el 20 de febrero y el 20 de abril. Este programa formativo entra en su segunda edición bajo la denominación Comunica tu Empresa. Estos cursos suelen tener buena acogida, prueba de ello es que ya se han inscrito 35 personas para participar en la primera de las jornadas, tal y como señalaba el delegado de Fomento, José Manuel Lechuga. Yo creo que ahora mismo es lo que nos están pidiendo también los emprendedores, los empresarios, y por eso creo que tienen esta aceptación, porque están muy cercanas a las necesidades de los propios empresarios. En la primera edición participaron más de 150 alumnos y en vista del interés, para esta segunda se han preparado seis jornadas dirigidas a los emprendedores de Chiclana. Que son jornadas de trabajo muy dinámicas, muy prácticas, enfocadas a emprendedores y a empresarios que con poca inversión de tiempo saquen mucho rendimiento y mucho provecho. Estas jornadas abordarán aspectos tales como promocionar un negocio en Facebook, el liderazgo en una empresa, la generación de ideas, la dirección de equipos, el uso de un blog a nivel empresarial o las fórmulas para hablar en público. Cada uno de estos seminarios cuenta con hasta 25 plazas disponibles que se desarrollarán por la mañana entre las 10 y las 2 de la tarde. Quienes deseen inscribirse en alguna de ellas